No, esto es maravilloso. ¿Para dónde vamos hoy día? Suelta el disco Sauer, suelta la pilita. Lo solté. ¿Para dónde vamos? Mira, Rico. Lo que les voy a contar ahora, yo creo que también nos suena un poquito familiar y después les voy a contar por qué. A ver. Es el Instagram de un hijo de un presidente. En este caso, él con el primer ministro neozelandés, John Kay, que el hijo se llama Max Key. Max Key. ¿Por qué les traigo esto a la palestra? Porque él le ha traído, el hijo le ha traído bastantes problemas al papá. Tiene 20 años. ¡Qué mino! Y los boxers, pero es que si no tuviera que hacerse cacharía en la de Lucas Sonsillo. Tiene 20 años y bueno, le ha traído bastantes problemas a su papá. ¿Por qué? Porque exhibe todos los lujos que tiene la familia, siendo el hijo del primer ministro. Ahí su Lamborghini, mira. De hecho, una cosita poca. Su papá ha tenido que dar explicaciones por las fotos del hijo. Oye, espérense, aquí el hijo de la presidenta una vez que compró un Lexus, que todavía se lo sacan en cara. Imagínense. Todavía le sacan en cara. Luego de que le dieron un Lexus al señor Dávalo es que empezó toda la investigación. Pero para entender, él lo que está exponiendo es la plata que tiene el presidente. Y que alguno empezó a preguntar, ¿y cómo tiene esa plata? Exacto, es como la vida lujosa. O sea, uno tiene que darme un presidente. Ese es el avión presidencial de hecho. Ese es el avión presidencial. Ese es el avión presidencial. Bueno, su usuario en Instagram es MaxKey. Tiene 44,8 mil seguidores. Y también tiene Snapchat, igual como yo. MaxKey7. Este sería el pendejo. Oye, pero si al papá le molesta tanto que muestre todo lo que tiene, ¿por qué no le manda a cerrar el Instagram? Ahí está el papá. La verdad no sé, tiene 20 años. Lo que pasa es que ahí tenía un contrapunto. Por un lado, el servicio público del padre. Y por otro lado, la vida que lleva con el servicio público. Siempre he criticado la política en general. Dile y hay una cosa que es un poquito más permitida. Que en Rusia no son comunistas. Si este chiquillo fuera el hijo del presidente de Somalía, punto tuvo un país pobre, uno diría, chucha, o sea, ten más cuidado. Pero en realidad no va a ser un país que está bien desarrollado. Sí, claro. Pero igual esto ha sido muy criticado por la gente allá. O sea, no sé si será tan normal la gente acepte que el presidente y el hijo tienen esa cantidad de lujos. A mí me gustaría saber, Katy. Primero, ¿qué opina físicamente de mi amigo? ¿Físicamente? Es muy chiquitito. Tiene 20 años. Toma. Ay, yo igualado. ¿Qué tal? ¿Igualado? No, no. Pero Katy, Katy, ¿de qué edad está bien para arriba? Yo tengo 26, tiene que ser mayor. ¿Cuántos? No sé. ¿Pero qué, pero? ¿Cien? ¿Cuántos? ¿Cien? O sea, ¿homa? Una momia. Y ahí vamos bajando. No, pero 35, 40, 50. Total, lo mismo la de la familia que está mayor. Yo creo que un hombre resuelto nomás. Resuelto psicológicamente. O con el tiempo, Lama. Lama está soltero. ¿Qué te parece, Lama? Yo conozco el hermano del Pisi. Mi hermano, sí. Tú eres Pisi y yo soy ascendente Pisi. Mira, ¿estamos listos? Ya. Pero vivo con los papás. Sí, yo conozco el hermano del compañero en el teatro. Tiene la tercera vuelta bien. Va en la curva, pero para abajo. ¡No! Absolutamente. Es un maestro. Entre más años, más sabiduría en este hombre. Exacto. No, a veces es verdad. Y las personas, las mujeres también. Entre más grande nos ponemos, nos podemos mejor. Ya. Sin duda. Algunas o más. Oye, ahí ya tiene 20 añitos. Y la verdad que a un país no te guste los caros chicos, yo igual a él. Pero igual es su realidad. Si él quiere mostrar su realidad, ¿qué problema hay? Igual es chico. Igual haría el favorito. Es que yo siento lo mismo, que no es el problema de él, el problema es lo que le pasa al viejo. Claro. Ahora, el viejo le problema, él no está feliz. A él, a él. A él, a él. Lo que pasa es que debería empatizar con su papá, digamos. A él, ya es exactamente lo mismo. Si eres hijo un político, tenés que ser cuidadoso de la vida que lleva, yo voy a ser la vida que quería hacer. O sea, eso es lo ideal. Lo ideal es que seas cuidadoso. Si no lo eres, hay problemas como este. Te vas a cargar la carrera de tu papá. Tiene que llegar a un acuerdo ahí. Como el como otro que conoció por acá en Chile. Exacto. Que el hijo le cagó la carrera. Dígalo, ¿quién fue? ¿Quién fue? La presi, la presi a Chile, que el hijo le dio las patas. Audito. Oye, me hubiese gustado tocar sobre el Instagram de Ábalo. Una respuesta. Porque obviamente, me gustaría ver cómo me gustaría ver el de Howe en Miami. Me encantaría ver qué están haciendo, cuál es su día. Pero igual es mucho más agradable verlo a él que ver a Dávalos. Si físicamente anda bien, Dávalos no. ¿O no? Sí, claro. No me sé que hay callado. No, el gusto no le hagas. No, la verdad es que es el gusto. ¿No te lo acompañó en Los Cuentos Ricos? Sí. Es verdad. Sí. Algo le... Algo le... Oiga, nos tenemos que ir a una pausa comercial. Vamos a seguir hablando esto, pero a la vuelta también yo quiero preguntarle a la Katy de unas declaraciones que leí. ¿Quién es? De ella. ¿En serio? Sí, buena. A ver. Me encantaron, ¿eh? ¿Pero de cuándo son? Te voy a tirar el puro titular. Ya. Qué miedo. Sí, qué miedo. Es como en este ron. Es que estoy buscando la mejor parte de todas las declaraciones, que es muy larga y muy buena. Ya no tengo lo que pongas, tipo, si lo leí, porque tiene tanta parte buena... Dilo, chico, dilo. Ya voy a dejar con esta. No tengo problemas en decir que encuentro a una mujer guapa. Oye. ¿Qué oye? Pausa comercial y ya volvemos. Espérenos. ¡Ediós!